Para la niña más linda del universo Nuestro amor no es imposible Con mi fuerza y tu amor sobreviviré Esto que yo siento es eterno Hasta que Dios me lleve al cielo Dime tú que volverás por mí Porque yo estaré aquí por ti Y aunque tú no quieras aceptarlo Tú sabes de quién me he enamorado Y yo te amo Y yo te quiero Y yo te amo Eres tú la dueña de mi corazón Y yo te quiero Y yo te amo Tú eres tú la dueña de mi corazón Recuerdo el tiempo que pasamos Ese cuarto pequeño era nuestro mundo No importaba lo que decía Amarme toda la noche te divertía Ahora estoy solo, sin compañía Tomas tu mano y no te tengo todavía Me hace falta tu recuerdo Se quedó Mis compañeros me preguntan si algo me pasó Estar sin ti ahora se ha vuelto demasiado De chica linda que yo quiera De chica linda que yo quiera en mi lado ¿Qué está pasando? Aún no entiendo Todos me dicen Todos me dicen Oye ya supera eso Hay mucha gente que quiere desengañarme a mí Dicen que nunca volveré yo a tenerte a ti Yo no lo acepto Eso no es cierto Solo quiero que tú sepas lo que yo siento Te amo baby Y yo te amo Y yo te quiero Regresa pronto mi amor Y yo te amo Eres tú la dueña de mi corazón Quiero amarte, déjame esperarte Puedo sentir tu amor como antes Que me erizaba al momento de darte Amor Dime tú Que volverás por mí Porque yo Estaré aquí por ti Te amo Aunque tú no quieras aceptarlo Tú sabes de quién me enamoré Mi amor Y yo te amo Y yo te quiero Regresa pronto mi amor Y yo te amo Eres tú la dueña de mi corazón Soy baby Y yo te amo Y yo te quiero Y yo te amo Eres tú la dueña de mi corazón Eres la única razón De mi existir Te amo nena Los nenes para el amor Del barrio Music Group For you For you Te amo Y yo te amo Y yo te quiero Gracias.